Fortaleciendo acciones para la conservación de la biodiversidad y la educación ambiental dentro del Parque Nacional Archipiélago de Zapatera, el Marena inauguró el nuevo Centro de Gestión Ambiental Bernardino Díaz Ochoa, en la comunidad Sontolar, municipio de Granada. Se van a cumplir todos los procedimientos de atención e información a la familia, ¿verdad? Desde acá se van a estar desarrollando capacitaciones, asambleas, vamos a tener un conjunto de material didáctico para la comunidad, ¿verdad? Donde las escuelas puedan venir a hacer unos procesos de intercambio. Asimismo, dentro de la gestión se van a estar desarrollando lo que son las estrategias que se desarrollan como la Estrategia Nacional de Biodiversidad, tu solución basada en la naturaleza. Esta nueva obra cuenta con una inversión de 4.417.634 córdobas, que permitirá tener mayor acercamiento con las familias y mejorar las condiciones de los guardas de áreas protegidas en el territorio. Hacemos asambleas comunitarias, desarrollamos esos encuentros para poder ir inculcándole a toda la población la gran importancia del cuido, conservación y rescate de los recursos naturales existentes en el área. Como parte del plan de trabajo que se desarrollará en este nuevo Centro de Gestión Ambiental, se establecerán viveros comunitarios y se promoverán estrategias ambientales para el uso sostenible de los recursos naturales. Nosotros nos sentimos gozosos, nos sentimos alegres, verdad, porque sabemos que tenemos una representación del gobierno, sabemos que desde aquí vamos a poder gestionar nuestros proyectos, nuestros programas que van a venir a beneficiar a nuestras comunidades, tanto a la cooperativa como a las comunidades. Oficina de Comunicación, Marena.